Esas noticias que no te gustan dar, a nadie le gustan dar, pero pues hay que comentar las actualizaciones de este tema. Miren, hay un tema que no parece encontrar solución en Congo, que es el ébola. O sea, habían anunciado apenas en febrero, ya el último caso, no hay casos de ébola. Yo me pregunto, ¿de dónde fregado surge otra vez más casos cuando te dicen ya no hay casos, ya tenemos el caso? De alguna manera, pues el virus, pues ahí se mantiene, sobrevive en algún lugar y vuelve a aparecer. Y en esta ocasión, lamentablemente, es un brote otra vez, un brote de ébola. ¿Cuál es la actualización? Bueno, el último balance que dio el ministro de Salud del Congo es de ayer, de 58 casos. Ok, aumentó. Cuatro sospechosos y 22 fallecimientos. Ahorita el problema también es que la OMS no tiene financiamiento. O sea, dicen, en nuestra caja chica, imagínense, en nuestra caja chica tenemos nada más dos millones de dólares. Es todo lo que tienen, porque además, además de la cuestión del COVID-19, obviamente, en el Congo están también batallando con el sarampión y el cólera y el ébola, el COVID. O sea, si ustedes creen que México se la estaba pasando mal o en el Congo, realmente se la está pasando muy mal. Además de que tienen que tener, tienen ahorita problemas también, que siempre tienen muchos problemas con esto, con presencias de grupos armados. Es un área que de repente se destabiliza y, bueno, de hecho, la última vez sucedió justamente el primer rebrote, ¿no? Después de que habían dicho que ya no había y no sé qué. Sucedió justamente en uno de estos lugares donde había presencia de grupos armados y por eso la OMS no pudo meterse, porque no había manera de atender a estos casos en ese momento. O sea, lo tiene complicado, no nada más con el ébola, tiene otros problemas y podría apostar que las enfermedades estas son el menor de los problemas que tienen ahorita, ¿no? En cuanto a conflictos que traen y todo esto, pues pobreza, hambruna, conflictos, este, pues bueno, el ébola, 58 personas fallecidas. No creo que sean mucho en el sentido de que, pues, cuánta gente no estará falleciendo por otros temas, ¿no? Este, que fuerte, ¿no? Al final de cuentas. Sí, no hay preocupante la cantidad de dinero que tiene la OMS. O sea, que no tiene, más o sea, es que, pues, no. Me imagino que, no sé si sea de todo el OMS o de OMS en África o del OMS en Congo, pero la verdad, dos millones de dólares no es nada. No, no es nada, amigos. ¿Y qué les puedo decir? O sea, vivimos un efecto dominó en muchas otras situaciones, ¿no? La misma economía, otros posibles brotes como el mismo sarampión, incluso en países acá en América. El tema del dengue, o sea, vamos, son efectos dominós o efectos secundarios, ¿no? Daños colaterales o como queramos decirle a esta situación de pandemia. Por eso tan importante, pues, que sigan las medidas. Fíjate cómo va todo a lo mismo, ¿no? Seguimos las medidas, pues, empezamos a disminuir la problemática tan fuerte que significa para el mundo el tema del COVID, ¿no? Vamos a otro tema. Nada más un punto. En la del asteroide, sí, es un cinco veces menor, no cinco veces mayor a la distancia de la Luna. Cinco veces menor, ¿verdad? Sí, porque 71 mil kilómetros es... Sí, sí, sí. Exacto. Sí, porque digo que es muy cercano, es muy cercano ese meteoro, ese asteroide, sorprendentemente cercano. Aún así, digo, aún y que no hay peligro y todas esas cosas que comentan, sí me sorprende, ¿no? Porque siempre lo primero que checo son los kilómetros. Esta vez dije, ah, cañón, 71 mil kilómetros, sí, es muy, muy poco. Bueno, pues, vamos a otro tema, ¿no? Bueno, pues, vamos a otro tema.